¿Puedes tocar el...? ¿Puedes moverlo de sitio? ¿El globo naranja? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias! Si tuviera ahí la sudadera esta, que tengo yo, de solo paranormal, y la gorra, pues no pasaría de frío. Os metéis la tienda de solo paranormal y ya sabéis, ponéis el código DIPA10 y tenéis un 10% de descuento en todas las compras que hagáis. División Paranormal. Estamos en una de las pincas o cortijos de la provincia de Sevilla, donde se han recogido a lo largo de la historia más sucesos sin explicación y de fenomenología paranormal. Por estos caminos por los que estamos andando en estos momentos, vecinos y trabajadores de la zona aseguran haber visto a un señor. Este señor, aproximadamente, nos relatan que de unos 80 años de edad, que al pasar con el coche, andando o con el camión, saluda amablemente. Estas mismas personas nos relatan que al mirar por los espejos retrovisores o al darse la vuelta, este señor ha desaparecido. Su silueta se ha esfumado y han percatado de que andan andando solos por el camino. Otros testimonios afirman haberlo visto al pasar por la puerta del cortijo donde hoy nos encontramos para hacer esta investigación en directo. Ustedes, junto a nosotros, seréis testigos del mal que aquí dentro habita, de los sucesos que están a punto de aparecer, que estamos a punto de vivir y que ustedes seréis testigos en primera persona. Hoy, hoy, os damos la bienvenida al cortijo del señor. Esta es la entrada a dicho cortijo. Vamos a ir entrando en las rejas de este cortijo es donde vecinos y trabajadores de la zona aseguran haber visto al señor. Hoy se veis nuestros ojos y nuestros ojos cada movimiento y todo lo que sintamos el corte empezamos los para las de este cortico que hay y el otro que se vea que vamos a empezar el cortito caja y en que queremos que sirven les las , las y y que trabajaban para el Señor al cual pertenecía a estas tierras alrededor. Gracias. 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Sí? Sí. De todos los cortijos hemos captado en... Una pequeña asempo. Un aparatos de última generación, un tornillo y un pequeño papel dentro de un vaso. Si alguna entidad se acerca... ¿Hay aquí alguna entidad? ¿Puedes tirar el papel que hay en el tornillo? Ahora es vuestra oportunidad de mostraros. ¿Podéis tocar el papel o el tornillo? Aquí tenemos otra trampa de ahí que hemos puesto justamente y en medio hemos puesto una brújula. ¿Puedes acercarte a la brújula? ¿Puedes acercarte a la brújula? Si la brújula se mueve... Es uno de los aparatos más sensibles que pueda haber. ¿Puedes acercarte a la brújula? Es su oportunidad. Vamos a seguir mostrando... la finca, seguimos, nos vamos a mostrar toda la finca, vamos a recorrerla primero paso por paso y rincón por rincón Buenas noches, por la otra, 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 esta parte de la cinta también es una red de las habitaciones donde también más actividad hay, donde más energía o más carga va a estar. Buenas noches, me gustaría pedir por favor que si se encuentra con nosotros algún ente que quiera manifestarse, nos lo hiciera saber, con un golpe, moviendo algún objeto. Tenemos aquí dos sensores. Estos dos sensores se encienden solo cuando lo tocas. Si no lo tocas, lo se enciende. Una pequeña trampa de alina también que hemos puesto ahí, aunque está un poco mal, pero queremos que os quedéis con el tal como está. A ver si alguien puede ver después alguna modificación en la trampa. Me gustaría pedir por favor que si alguna entidad de las que aquí están acompañándonos esta noche y quisieran comunicarse con nosotros mediante algún sonido, moviendo algún objeto. que nos quedemos un rato aquí, vamos a ver. Si hay aquí alguna entidad, ¿puede dar un golpe? ¿Puede dar algún golpe? ¿Un ruido? No venimos a hacer ningún tipo de daño. No venimos a destrozar el lugar. Mucho menos haceros que os sintáis agredidos de ninguna manera. Solo hemos venido para conocer un poco más la historia de este lugar. Y si tuvierais a bien, mostraros de alguna manera... Estamos en silencio. Estamos en silencio ahora. Podéis mostraros... Podéis mostraros... Podéis manifestaros de alguna manera... Un golpe, un ruido... Podéis manifestaros de alguna manera... ... Seguimos. Me estoy sintiendo súper cargado en la zona lumbar. La zona de la espalda, me estoy sintiendo la zona lumbar derecha como si alguien me estuviera cogiendo. Yo sí que es verdad que llevo todo el camino. Se lo he comentado a mí, a mis compañeros, de que llevo todo el camino sintiendo como venga, venga tocándome. Siento el pelo, la parte estática, la energía estática. Allí y aquí. ¿Alguien más está sintiendo algo? ¿Ha visto algo? ¿Ha escuchado algo? Y bueno, yo lo paso por aquí, ya está. Y el olor. Cuando entramos no olía como está oliendo ahora. Un olor más fuerte, ¿verdad? Esto es aparato de detector de radiofrecuencia. No te puedes acercarte mucho. Cualquier aparato que se acerque, con radiofrecuencia, lo detecta el radiofrecuencia. ¿Puedes acercarte al aparato que tiene mi compañero Edu en la mano? ¿Puedes acercarte más? ¿Puedes acercarte más? ¿Puedes ponerlo a tope? Más fuerte. Acércate más, sin miedo. No me acercas a ningún tipo de daño. Muy bien, muy bien. Acércate más. Por favor, sin miedo, utiliza toda tu energía. ¿Puedes acercarte a estos dos aparatos blancos que hay aquí y tocarlos? ¿Puedes tocarlos? Te invitamos que te muestres. Venimos con todo el cariño del mundo. ¿Puedes acercarte a los aparatos blancos a este? ¿O a este? ¿O a Carlos? Solo. Solo queremos que se transcomuniquéis con nosotros. Ponlo en el espejo, Edu. ¿En el espejo? ¿En el puerto? Sí, en una puerta. Gracias. 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 Bueno, ya sabemos que sabes cómo funciona el aparato. ¿Eres el hombre mayor? Es el hombre mayor. Si estás aquí con nosotros, acércate más a mi mano. Ahí tienes la respuesta. ¿A tope? Ahí tienes la respuesta. ¿Quieres hacer los daños? No venimos a hacer ningún daño. Es en tu casa. Sabemos que es tu casa. Y venimos con todo el respeto del mundo. Venimos con todo el amor del mundo. Bueno, hemos de comentarle a los espectadores que los hechos que ocurrieron fueron bastante desagradables. Cuentan los vecinos que aquí vivía un señor mayor con su hijo. Su hijo, por lo que cuenta la historia, padecía de problemas mentales. Y cuentan que un día, pues, el hijo mató apuñaladas a su padre. Le dio un brote simpático. Se adelantó contra el padre. Lo apuñaló y lo mató en la estancia donde hemos comentado anteriormente que es donde está más cargada la actividad. O al menos donde en grabaciones anteriores hemos vivido más experiencia y hemos sentido más hechos para la normalidad. Vamos a subir ahora a la parte superior de este cortivo. Disculpad si ahora, pues, se mueve un poco la cámara, pero, como veis, pues, para subir hay que sortear algunos que otros chacos. Son tuberías de regadío, cerámica. 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 Comentando, vecino, que el señor que aquí vivía y que fue asesinado por su propio hijo, pues, era un señor muy humilde, muy dócil. La verdad es que era una persona bastante querida por sus trabajadores, por su familia, por sus vecinos. Y después de muerto, pues, comentan que sigue saludando amablemente, sigue apareciéndose a los que transitan por el camino que conduce a este cortivo ahondado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. y 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 cada paso que damos cada paso que estamos dando cada paso que damos es como miramos hacia atrás como si nos siguieran porque es que estamos escuchando pasos y es que ha cubierto una rama todo el camino vamos y animales no son porque animales no va a romper una rama y nos sentimos como si nos estuvieran por aquí no sabemos estamos escuchando ruidos por aquí hola si hay alguien aquí con nosotros te podrías mostrar de alguna manera dar un golpe mover algún objeto curioso que no hace viento y sin embargo no se mueve ninguna rama solamente esa y no hace viento ninguno no hace viento ninguno y 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 puedes volver a pasar por delante de los detectores podrías manifestarte de alguna manera pasar para saber que estás aquí con nosotros dale tiempo dale tiempo como podréis ver pues se está encendiendo se está encendiendo ¿sigue siendo el hombre mayor? ¿sigue siendo el hombre mayor? sí enciende todo bueno casi todo y ahora estoy completamente alejado del móvil del... del aparato ¿en realidad moriste de un infarto? enciéndeme la tope porfa el aparato ¿tu habitación era la última? sí la habitación de ese hombre mayor era la raíz del final que la habitación del hombre mayor era la raíz del final ¿podrías utilizar tu energía para hacer saltar algún detector o para mover la puerta del fondo del pasillo de la que era tu habitación? bueno vamos a ver ahora mismo aquí adentro no hace frío o sea hace una temperatura bastante estable y aún así estoy temblando sí vamos a dejar estos globos vamos a interactuar con los globos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que se pare tenemos que decir tenemos que decir que ahora mismo aquí no hace ninguna corriente de aire estamos nosotros justo en la puerta y no entra ni brisa porque apenas tiene ventana esta estancia por lo cual no puede pasar ninguna corriente de aire que haga mover ni la llama de las velas ni los globos los globos por el material que está hecho gastan de mucho 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 lo que es la energía de la estática que supuestamente es de la que están cargadas las entidades se mueven un poquito pero puede ser por la pequeña brisa que haya si hay aquí alguna entidad con nosotros puedes hacer que se mueva el globo naranja puedes tocarlo darle una patada que se mueva más de la cuenta el globo naranja eres el abuelito que vivía aquí que saluda puedes hacer que se mueva más puedes hacer que se mueva más más aún puedes hacerlo puedes moverlo de sitio puedes moverlo de sitio el globo naranja mira 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 Dios mío mira 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 gracias gracias eres el abuelo eres el abuelito que saluda tan amablemente Si eres el abuelito Haz que se mueva otra vez Cambia de sitio el globo naranja Que cambie de sitio Vemos como el globo amarillo Apenas se ha movido Si hay otra entidad Aparte del abuelito ¿Puedes mover el globo verde ahora? ¿Puedes mover el globo verde? Si hay otra entidad Aparte del abuelito Que es tan amable Ahí afuera se están escuchando pasos El globo verde por favor Si hay otra entidad aquí con nosotros Cambia de sitio el globo verde Cámbialo de sitio el globo verde por favor Si hay otra entidad Que no sea el abuelito Vamos a la otra habitación A la otra habitación Esa que tenemos al lado Vamos a movernos a la otra estancia Sin perder de vista Ahora mismo se ha movido ¿Se ha movido? El globo verde se ha movido un poco más Más allá Sí Sí, es cierto Está como más escondido Sí Y es como si la otra entidad fuera más Están escuchando pasos Y yo he escuchado hasta un gruñín ¿Sí? Sí Tenemos aquí otros dos globos Vamos a interactuar también con estos dos globos Este sensor Si algo lo toca Sonará Ese sensor no es de movimiento Si algo lo toca suena Buenas noches A las entidades Que pueden encontrarse aquí con nosotros Pediríamos por favor Que si lo tuvierais a bien Nos dierais algún tipo de señal ¿Puedes tocar el sensor blanco? ¿Puedes acercarte A la tumbona? ¿A la butaca? ¿Puedes acercarte a ella? Vaya porrazo que han acabado de edad La cerrada puerta ¿Sí? Claro vamos Una puerta Una puerta ¿Qué se sabrá grabar? ¿En qué puerta? ¿En dónde? No lo sé Es que he escuchado un borracho De un mueble De una puerta Mira ahora mismo Se acaba de encender ese sensor Y no hay nadie pasando por delante De nosotros O sea ese sensor está mirando Hacia los sillones Que hemos Puedes acercarte a este aparato negro Que tenemos aquí Al papelito que está justamente encima del tornillo Puedes dejarlo caer Te invitamos a que lo hagas Muéstrate Por favor Si hay aquí alguna entidad con nosotros ¿Sigues aquí con nosotros? Estamos escuchando un ruido No sabemos qué es No tengáis miedo por tocar los aparatos que hay encima de los sillones No os van a producir ningún tipo de daño Este Si la foto Os he mostrado para que sepáis cómo funciona este aparato Hay que tocarlo para que suene Y el sonido Como habréis podido escuchar Pues bastante fuerte Puedes tocar el Gracias A él lo tenéis Apágalo, apágalo todo Gracias Gracias ¿Ese era el sillón donde tú te sentabas? Dale a tiempo Se tiene que apagar ahora Tiene que cargarse Vale ¿Ese era tu lugar? ¿Tu sitio? ¿Te gustaba estar ahí sentado? Tócalo Tócalo otra vez Por favor ¿Eres el abuelito? ¿O eres el hijo? Estoy pensando Vamos a interactuar con los globos otra vez aquí ¿Se ha encendido el sensor? ¿Se ha encendido el sensor otra vez? Sí, pero ahora puedes ser tú ¿Puedo ser yo? Sí, porque estás justamente casi enfrente Pues Ten cuidado Ahí también lo Esto va a detectar Tiene que venir más para acá Si hay aquí alguna entidad ¿Puedes tocar el globo naranja? ¿Puedes tocarlo más fuerte? ¿Moverlo más? El globo naranja, por favor ¿Puedes desplazarlo de sitio? Queremos saber ¿Qué está aquí con nosotros? Ya se ha encendido otra vez el detector Y esta vez no estoy yo delante Ni nada ¿Cuál de las dos butacas o sillas? ¿Era la tuya? Si era donde está el aparato negro ¿Puedes acercarte a él? Y si era donde está el aparato blanco ¿Puedes acercarte a él? Sabemos que estáis aquí con nosotros ¿Podéis utilizar toda vuestra energía Para hacérnoslo saber? ¿Es más fácil con el globo? Acércate al globo naranja ¿Es más fácil con el globo naranja? ¿Eres zapatos era de alguien? ¿Que hoy día siga aquí? Si es así Toca el globo naranja Estoy escuchando a alguien hablar A mí me da la sensación de esa También ¿Te has escuchado a alguien hablar? Me da la sensación de esa Como en esa esquina A mí me ha dado la sensación como que es en esa esquina ¿Otra vez ha encendido el sensor? Otra vez ha encendido el sensor Voy a quitar la linterna para que podáis verlo Y estamos todos quietos O sea, no nos estamos moviendo El sensor está alumbrando a la butaca Y el sensor está alumbrando a las dos butacas Vamos a interactuar con este aparato también A ver Eso es porque me he puesto yo delante No se ha encendido ahora ¿Falleciste en esta habitación? Acércate a uno de los dos aparatos negros Por favor ¿Sois más de una entidad la que estáis aquí con nosotros? ¿Sabéis que estáis muertos? Solamente tenéis que utilizar toda vuestra energía Para hacernos saber que estáis aquí con nosotros ¿Otra vez? Mira, mira, mira ¿Queréis que nos marchemos de este lugar? ¿Os molesta que estemos en esta casa? ¿Otra vez? Te voy a hacer una preguntita ¿Te gustaban los sombreros? ¿Vestir bien? ¿Te gustaban los sombreros? ¿Te gustaba vestir bien? ¿Otra vez se ha encendido? Y la S-son también se ha encendido ¿Falleciste en esta habitación? Dios, Dios, Dios ¡Sigue, sigue tocando! ¿Falleciste en esta habitación? Vamos a hacerle Vamos a utilizar ¿Otra vez se ha encendido? ¿Otra vez se ha encendido? Sí Vamos a utilizar No, ha sido unas preguntas Vamos a utilizar Una tijera Y es como si fuera una ouija Pero solamente Es como si fuera una ouija Pero solamente Es sí o no Solamente Con una tijera y un libro Vamos a hacer varias preguntas A las entidades que están aquí Otra vez sigue sonando el detector Sol El globo naranja Moved el globo naranja Si no queréis que estemos aquí Mira, mira, mira Mira el aparato que Ha sonado a toque Vamos ¿Puedes hacer que suene más? El aparato negro El que estás tocando Si eres el niño Lo puedes accionar ¿Es cierto que mataste a tu padre En esta habitación? O falleció tu padre De manera natural Vamos a hacer Algunas preguntas En respuestas Mira, mira Apaga, apaga ¿Estás apagando? Sí Un momentito Se está volviendo loco El aparato ahora Sí, ahí Justamente ahí al lado Consiste en hacer preguntas Y si gira para la izquierda Es que Si gira para la izquierda Es un sí Y si gira para la derecha Es un no Es un no Queremos que No toques el final De la tijera Si no No le da tiempo ¿Puedes darnos un sí? ¿Eso es así? No hay mal ¿Puedes dar un sí? ¿Puedes dar el sí? ¿Haz una pregunta? Ya me voy a ver Tienes que retirar el detalle Aquí, ¿no? Que se quede justamente En la Y también ¿Eso qué? Ostras, esa es la rempo Mira Está sonando la rempo ahora Pero muy poquito Muy poquito Muy poquito Sí, muy lento Muy flojito Sí A ver Vamos a hacerte una pregunta Pregunta ¿Falleciste En la habitación Que hay al final Del pasillo? Sí Vale Pero primero pregunta Vuestros nombres Vale Para saber si de verdad Es el sí o el no ¿Me llamo Eduardo? ¿Me llamo Eduardo? Sí Ese es el sí Sí Ahora ya Ese es el sí Ahora va a la pregunta ¿Me llamo Susana? Vale Y es que sí Vale Hay una entidad Aquí con nosotros ¿Eres el abuelo Que saluda por el camino A los empleados Del campo? Sí Sí Después de esta vida ¿Hay algo más? Seguimos firmes De alguna manera Sí No me da tiempo No me da ni tiempo Macho ¿Alguna pregunta Susana? ¿Cuántas preguntas hay? No importa Tres ¿En el otro plano Nos veis con claridad Desde el otro plano? Sí Y demás es un sí rotundo Vamos Es que no da tiempo Ponerlo más derecho Sí Y ahora se ve una pregunta Que obliguéis a decir un no Me llamo Antonio Vale No hace falta Por ejemplo ¿Existe Cuando salimos de nuestro cuerpo ¿Existe algo más? No Ahora dice que no Ahora dice que no Porque estaba pensando también otra Porque es que estaba ya Dando la vuelta Sí ¿Hay vida después de la vida? Ay ¿Qué? Está raro Porque ha dicho una pregunta Después de la muerte Y después de la muerte No Hay vida después de la vida Porque realmente no hay muerte Ahí está Curioso Cuando se nos ha respondido bien Claro Claro Que no existe la muerte Claro Es que le hemos hecho La pregunta que le hemos hecho Que existe la vida después de la vida Después de la vida Oye me ha encantado esa también Podemos estar En paz Con lo que hay después De la vida Sí ¿Hay algo mejor que En este mundo? Es que no se te ha entendido No se te ha entendido No te has explicado Algo mejor que ¿Qué? Claro Una pregunta Algo mejor que la vida Algo mejor que la vida ¿Te has querido Yo? No Tenemos que hacerlo nosotros Que somos los que estamos Tú dirla ¿Las entidades que hay aquí Están en paz? No ¿Las entidades que hay aquí Están en paz? Sí 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 Tenéis que obligarlo A decir o no Vale Si la pregunta se llama Bejunt ¿Cómo? Bejunt ¿Te llamas Bejunt? No No Tu nombre Empezaba Por M Sí ¿Te llamabas Manuel? ¿Te llamabas José Manuel? No No Por eso he dicho Yo he pensado mucho Digo a ver si quieres Ser José Manuel Pero Manuel no era ¿Algún nombre? No Si no era Uno ¿Te llamabas Miguel? Sí Sí Miguel ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues ¿Te mató tu hijo? Pregúntala tú ¿Te mató tu hijo? ¿Se está abrindo para el no? No No Yo no siento aquí ¿Moriste de una parada cardiorrespiratoria? Sí O sea que fue muerte natural O sea que fue muerte natural Fue muerte natural Yo es que no siento aquí No siento ni una muerte trágica Ni algo forzado Pero lo que comentan los vecinos Es que el hijo fue el que mató al padre Sí Eso comentó el vecino O fue una leyenda alimentada Vamos a hacer una última pregunta Sí Tenemos que dejaros ¿Queréis seguir comunicándose con nosotros? Dice que sí Tenemos que hacer tres preguntas más Venga Y cortamos Sí ¿Estáis Disjustos Porque estamos aquí? Sí Es normal Si tú estás en tu casa tranquilo No quieres a nadie Pregúntale si Es el que tiene aquí a las almas Ancladas ¿Eres el que tiene las almas aquí ancladas? Sí ¿Por qué piensas tú? ¿Por qué piensas tú? Porque la has sentido Sí La has sentido Pero que es una entidad De Aquí han hecho rituales Dictadora o algo Sí Aquí han hecho rituales Sí Y ese que tiene aquí Y todo De tinglar La entidad Por última pregunta Última pregunta Y salimos de De esta conversación Que tenemos con vosotros ¿La entidad que se está comunicando Vivía aquí? Sí Sí Vivía aquí Gracias por Gracias por Por contestarnos Por contestarnos Y comunicarse con nosotros Vamos a A ver qué hacemos Vamos a dejaros Ahora vais a ser vosotros Vamos a dejar solo aquí Vais a estar solo En esta habitación Y esperemos que paséis un poco de miedo Porque aquí Cuando no hay nadie Surgen voces Ruidos No digo nada más Aquí os dejamos Bueno y otra cosa Quiero decir Esto todo el mundo Bueno Que esté preparado mentalmente El que no Pues que no haga Como la huella Porque es lo mismo Es lo mismo Entonces bueno La persona que esté preparada Mentalmente Que esté bien Y eso Bueno Estupendo Pero Que hay que tener Cuidado Y Con estas cosas ¿Vale? ¿Y el cabo también lo podéis poner? El cabo sí Vamos a prepararlo Sí ¿Sabes cómo va, no, Frank? Sí La División Paranormal Mira cómo está Está sonando Está en el pasillo Ya se ha quedado Ya se ha quedado parado ¿Te lo he grabado? No Tampoco No sabía Lo que hay aquí Se está como Como riendo de nosotros Cuando no grabamos Y tenemos todo apagado Tanto la cámara Que tenemos otra cámara Que estamos grabando Para nuestro canal Justamente cuando No estamos grabando Ni estamos Mirando al pasillo Suena Suele sonar El detector El detector El movimiento Imagino que Lo habrán escuchado Aunque sea un poco de lejos Pero Aquí apoyado No, no Aquí apoyado Ya nos contaréis Ya nos contaréis Lo que habéis sentido Lo que habéis escuchado Mira, ahora está la palabra Sonando Ya nos contaréis Comentaréis De lo que habéis sentido Y lo que habéis visto Y escuchado Espero que os haya gustado Esta investigación Os hayáis sentido Como si estuvierais aquí Con nosotros Allí ha tenido Buena aceptación Por parte de ustedes Y desde aquí Lo primero Es daros las gracias Por la acogida Que hemos tenido Y os enviamos Un saludo Inmenso Y de nuevo Gracias Yo soy Fran Eduardo Susana Gonzalo Gracias Y juntos Esperanza Y juntos Hacemos el grupo División Paranormal Y de aquí Saludamos también Al grupo Solo Paranormal Con el cual Hemos colaborado En esta investigación Y en el que Estoy seguro Que vendrán Muchas más Y muchísimas más Mejores que esta Tenemos algo Muy, muy gordo Guardado Y lo haremos Con Solo Paranormal Muchas gracias Un saludo Y un abrazo Para todo el mundo Y hasta la próxima ¡Gracias!